Como se llama este tema mi loco Le dice asi B psi Ya ha grabado bien el video Claro pues Hey, hey, hey Deben que te la esperen a te visitaba la persona que se sienta bien Por el tiempo de todo el año Un saludo para el fiel que esta campesante El que esta de cumpleaños El cumpleaños esta de cumpleaños miren ten ¡Celulado el loco! ¡Ey! ¡Ya puedo ver! ¡Ey! 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 ¡Pero si no ves o me querés! ¡Anó syndrome en tu libreta! ¡Pensaste que mi gente se va a llegar quieta! ¡Entre! ¡Eso va para tu mierda! ¡Dime razón que la cosa es tan así! Sí, 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 no se le da lo que me he perdido. Sí, sí, no se le da lo que me he perdido. Sí, 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 no se le da lo que me he perdido. Estamos antiguos y no estamos dormidos. Porque lo que hiciste no tiene sentido. Dato perdón por todas una nación. Solo por querer sacar una canción. Que somos los niños. Digan si tenemos razón. Que te va de la calle para que le duché. No te olvides de tu canción. ¡Echa una animación! ¡Respétame la persona, respétame la mentira! ¡Respétame la mentira, respétame la mentira! ¡No te voy a expresar con esta canción! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú! ¡Eh, eh, eh! ah y gracias